¡Suscríbete! Viene en el medio campo Escobar, viene en el centro, viene el contra remate que aparecía del cuadro de Achuapa, era Emerson López, la pelota de Brian López, 20 minutos de la primera parte, 0 Achuapa, 0 Zorola, la pelota del corazón del área, ¡pasaba! Pasó frente a todos, señor Casas. Si no tenés alguien para tener, alguien que te dé una salida clara, vamos para afuera, reventala, despejá, no tenés que salir jugando, y más si comienzan a presionarte de esa forma. Tony López en el movimiento para Gutiérrez, aquí aparece el cepillín, viene con el centro, López, ¡de cabeza! López, la pelota va al fondo, ¡gol! Llegada clara el equipo de Zorola, y luego se gesta lo siguiente, un error en la marcación, se resbala Walter García del equipo de Achuapa, y luego Tony López, el que ya fue campeón con el América en la temporada 2012-2013, una mala atajada también de Eder García, me parece que no. En su momento con América, se va a cobrar tiro de esquina, está para pegarle, en esa distancia Hernández, viene el centro, Bolívar de puños, conectaba a la número 5, la va a buscar, ahora, le pasó factura, pero está bien el mexicano, de momento José Javier Longo, pasaba por todo ese vértice derecho, aquí viene Longo, puede venir con el centro, venía con el recorte, buena jugada de Longo, al segundo palo, ahí la pide García, toque abajo, ¡gol! ¡Gol! ¡Del conjunto Zorola Teco, vaya error otra vez! Este gol, veamos, primero, la barrida que es errónea, porque no termina de cumplir con su cometido, le da el espacio a Longo, que hace el recorte, y otra vez, solo con su soledad, y hay un desvío en el defensa, le pega de borde interno, vamos a ver aquí la repetición, cuando extiende, ahí le termina de dar el toque, ya la pelota iba para adendo, prácticamente no es un autogol, es un desvío, y bueno, se pone a ganar solo la 2 por 0 en 30 minutos, y Tatángelo como subdirector técnico. Minuto 33, 2 a 0, ganan los murciélagos sobre el cuadro de Achuapa, que no ha aparecido absolutamente para nada, la va a buscar en ataque Lemus, dentro del área, ¡el remate abajo! ¡Oh! ¡Perfecto el guardameta Víctor Bolívar, por fin Achuapa intentó cambiar esta última jugada en la entrada del área! ¡Intentó! El buen parado que ha tenido Sololá, las oportunidades aprovechadas, atención. Ataca Sololá Montaño, ¡el toquecito! La pelota pasó cerca y se acaba. Andrade, el recorte de Nelson Andrade, tocaba para Cristian a las ratas solares, aquí está, el oriundo del puerto de San José, bajaba la pelota rata, el remate, la pelota se terminó cruzando. Con el equipo antigüeño de esta jornada. ¿Cuándo el árbitro se que terminó? ¡Terminó, terminó, terminó la primera parte!